Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y el día de hoy quiero compartir contigo información sobre el taller virtual Contabilidad de Costos en floque Plan Contable, NIF y Tributario. Este taller se ofrece en la modalidad Campus Virtual, es decir, va a contener sesiones grabadas en formato de vídeo, un vídeo por cada punto del temario y las preguntas y respuestas son abordadas directamente por sistema de videoconferencia, es decir, vas a poder plantear tus dudas o interrogantes sobre lo que vas aprendiendo en el taller en directo con el docente. ¿Qué contiene este taller? Revisemos el temario. Obviamente contabilidad de costos es un tema bastante amplio, muchas universidades implica un buen número de créditos y un tiempo determinado. Nosotros hemos querido enfocarnos en un tema muy puntual, es abordar los procesos mínimos que tenemos que manejar en costos a nivel de costos por órdenes, por procesos y costos conjuntos y darle el debido enfoque tributario. Vamos a distinguir los elementos del costo desde ambos enfoques. Vamos a revisar cuál es la perspectiva de la administración tributaria desde la perspectiva de costos vigente desde el año 2011. Vamos a revisar procesos contables tanto para productos como también para servicios terminados y en proceso. Vamos a revisar cuáles son los efectos en el llenado de la declaración anual del impuesto a la renta y también revisaremos aspectos normativos vinculados a NIF, como es el caso de la NIC 2, como es el caso de costos de financiamiento de la NIC 23. También vamos a elaborar el costo de producción, estado de costo de producción y el estado de resultados por naturaleza. Vamos a hacer bastante énfasis en el enfoque tributario. Recordemos que tanto costos de producción como costos de servicios ya son abordados por la normatividad del impuesto a la renta. Este taller va a ser desarrollado, como te decía, en formato campus virtual. Para mayores informes puedes escribirnos al correo eventos arroba perugestion.org con atención a la señorita Claudia Ramírez o al WhatsApp 958 672 735. Pero probablemente tengas una duda y me digas cómo vamos a trabajar con campus virtual. El campus virtual que nosotros contamos es un campus módulo al igual como muchas universidades trabajan con él. Tú vas a tener acceso con un usuario y contraseña al curso que estás abordando, por ejemplo, costos. Y dentro de ello vas a tener la zona de avisos o instrucciones. Por ejemplo, en el caso de un grupo anterior, ahí vas a encontrar programadas las fechas y horas en las cuales se da la videoconferencia. El material de trabajo totalmente desarrollado lo vas a poder obtener en Excel y en la programación encuentras el material en formato de video. Por ejemplo, si tú quieres revisar elementos del costo, ingresas a la zona y entonces vas a poder revisar el video en el cual se toca cada uno de los puntos del temario planteado. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para que tú refresques un poco tus conceptos que tienes acerca de tu contabilidad de costos y también para que lo veas desde un punto de vista tributario que todo contador debe de manejar. Espero contar con tu participación. No te olvides mayores informes en el correo eventos arroba perugestión punto rg o al whatsapp 958672735. Muchas gracias por tu atención.